La Gilbertona, querida influencer de la comunidad LGBT, acaba de fallecer. De acuerdo a la confirmación de su amigo y representante, Pavel Moreno, días atrás las alarmas se encendieron en redes sociales, pues en un video la Gilbertona apareció despidiéndose de sus seguidores, pues estaba recuperando de una pulmonía que la había tenido muy enferma. Finalmente, la salud de la reconocida influencer no se restableció, y aquí te contamos de qué murió la Gilbertona. En días pasados, la influencer y tiktoker había sido operada de emergencia por un tumor detectado cerca del oído. De acuerdo con el reporte de su representante, el dolor de su cuello era tan grande que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en el hospital y fue intervenida quirúrgicamente. Tras esta operación, la Gilbertona perdió la movilidad libre de uno de sus brazos, pues una vertebral estaba obstruyendo el cerebro. Pavel Moreno explicó en el video, en el que se da a conocer la triste noticia del fallecimiento de la Gilbertona, que su salud ya se encontraba muy afectada, pues había padecido un cuadro de neumonía. Ayer se miraba muy mal. Platiqué con él ayer lo poco que pudo platicar y pues el día de hoy ya se nos fue. Ya está descansando en paz la Gilbertona. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.